Que Bonito Cochecito Que Rueda de Cuesta Arriba A esa joven me la llevo Aunque me cueste la vida Que Bonito Cochecito Pa' ti en el Guisache He nacido en el campo Pa' ti en el mi amor Y haberte querido tanto Cuando pasé por tu casa Yo te dedice regando Unos verdes clavelitos Que apenas están floreando Que culpa tiene el Guisache De haber nacido en el campo Que culpa tiene mi amor Y haberte querido tanto Ya con esta me despido Se va mi preta Zavalle Aquí se acaban cantando La redoba del Guisache Que culpa tiene el Guisache De haber nacido en el campo Que culpa tiene mi amor Y haberte querido tanto Cuando pasé por tu casa Yo te dedice regando Unos verdes clavelitos